María Fernanda Cabal discute con el presidente Petro por la primera línea. No son nada diferente a un grupo criminal. La senadora del Centro Democrático dijo que los integrantes de la primera línea incendiaron al país y que además ayudaron a que las personas votaran por el actual presidente de la república. La Sociedad de Activos Especiales SAE planera ceder pronto un hotel a miembros de la primera línea, utilizando el esquema de alianzas público-populares. Esta decisión ha provocado, según Noticias Caracol, el descontento de víctimas del conflicto y ex-miembros de la Fuerza Pública, quienes se congregaron en el Consejo de Medellín para demandar prioridad ante el Gobierno Nacional. Frente a dicha noticia, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hizo una publicación en su cuenta X en la que, para muchos usuarios de la misma barra social, el jefe de Estado estaba defendiendo a integrantes de la primera línea. De hecho, una de las personas que le contestó al primer mandatario colombiano fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Y es que, el jefe de Estado, en su apología a los integrantes de la primera línea, comentó que se trataba de jóvenes que hicieron parte de la protesta social, y que en un país democrático no se les criminaliza por eso. Declarar la primera línea de las movilizaciones jóvenes juveniles, que solo defendía a la gente de los gases lacrimógenos disparados al rostro, es de una enorme perfidia antidemocrática. Los jóvenes del estallido social son parte de la protesta social, y la protesta social en un país democrático no se criminaliza, dijo el presidente Petro. Razón por la cual, la congresista contraria al gobierno nacional, María Fernanda Cabal, no solo calificó a las personas de la primera línea como un grupo criminal, e incluso hizo una lista de delitos que, según la legisladora, los integrantes de éste cometieron durante el estallido social. La primera línea no son nada diferente a un grupo criminal que incendió al país y ayudaron al engaño para que incautos votara por usted. Fueron tipificados por las autoridades 2.175 hechos criminales ejecutados por primera línea, 680 casos de daño en bien ajeno, 1.009 afectaciones a policías, 996 policías heridos, 3 homicidios, 7 secuestros y 3 torturas, 419 vías obstruidas, 67 incendios provocados contra infraestructura pública, entidades estatales, sector comercial y entidades financieras. Sus actos terroristas generaron pérdidas en el sector comercio por más de 2,2 billones de pesos y en el agro afectaciones por más de 1,7 billones de pesos, dijo María Fernanda Cabal, en respuesta al presidente en su cuenta X. Y es que, en cuanto a la noticia que desató las publicaciones antes mencionadas, en el que se decía que la SAE entregaría un hotel a miembros de la primera línea, el veterano de la publicidad nacional comentó lo siguiente, no nos oponemos a la democracia y a que se apoye a los jóvenes y demás, pero queremos que seamos tenidos en cuenta como población que le hemos servido por muchos años a Colombia en democracia. Marta Córdoba, representante de la corporación revivir la violencia, manifestó al respecto que, se debería mirar la posibilidad de ayudar a esos huérfanos, a esas vías que verdaderamente quedamos en desamparo estatal y que es la misma institución y que, no tenemos un lugar para nosotros operar nuestras labores, para apoyar y ayudar a estos huérfanos y a estas viudas. Dichos veteranos de la Fuerza Pública, de igual manera comentaron que, en temas agrícolas, hay creativos y de recreación para fortalecer y apoyar no solamente a esas víctimas, viudas y huérfanas, sino también a muchas poblaciones y comunidades, complementó Chávez. En relación con la situación antes mencionada, Noticias Caracol dijo que la SAE ha explicado en varios foros públicos que estos bienes pueden ser entregados a organizaciones que propongan proyectos productivos, con precios de arrendamiento más bajo. En cuanto a la decisión, Mauricio Urquijo, director regional occidente de la SAE, comunicó esto durante una visita a Medellín. Con los jóvenes de la primera línea, hemos establecido diálogo, por supuesto, con el propósito de hacer alianzas público populares para la creación de valor público. Nosotros estamos convencidos que la juventud ha sido perseguida y la sociedad de activos especiales les está tratando de dar la mano, dijo.